Y Machado, que el presidente que estábamos hablando ahorita que estaba hablando J.R. era Bucarán Que a veces está en el 9 ahí, en la afuera del canal Bucarán, que lo quitaron de Ecuador por pasar a ser de cómico Y cogió una guitarra y todo eso Y sabroso Y relajó la investidura de ser presidente, como presidente Mira, me están diciendo que Román fue profesor también de Derecho Ah, pero hombre, se preparó Ya me mandaron el contacto de Román, tú lo tienes ahí, vamos a llamarlo Señores, esa gente está como guava ahora Por eso no se manejó bien con la gente de izquierda Dios mío, increíble Porque siempre estaba en Derecho Ay, Dios mío, mira Qué bien está esto, Dios mío, dime Ah, ya lo tiene allí, lo tiene allí Mira, cada vez que eliges productos ricas Estás colaborando con el desarrollo integral del país